Oración por la comida de Nochebuena Danos fuerza y ternura para ser niños y niñas justos y trabajadores, donde haya muchos buenos días y muchas noches buenas, como esta y que la celebremos con nuestras familias y amigos. El 24 de diciembre, día de la natividad de Jesús, día que naciste pobre, alrededor de la mesa y de los alimentos que nos envías y que siempre te agradeceremos. Amén.